Leonardo Silva Revisorio 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 Desde pequeño, escuché cómo mi abuelo me decía que él había logrado todo su crecimiento con el efecto 33.3. 33.3% lo ahorraba, 33.3% lo reinvertía y 33.3% se lo gastaba. Ya que del 100% de lo que generaba, él entendía que el crecimiento venía por el equilibrio, pasando por la plenitud y alcanzando la abundancia. El número 3 es igual de significativo que tu vida. Gracias a tu madre y padre, hoy estás aquí. Tres elementos para poder llamarle vida. De niño, éramos tres elementos en casa, mi madre, mi hermano y yo. Hoy somos tres pilares importantes, mi mujer y mis dos hijos. Gracias a estos tres hermosos elementos, hoy me encuentro con ustedes hasta aquí. La fuerza de Poseidón se representaba con un tridente, una especie de arpón con tres puntas. Decían que Poseidón, cuando golpeaba el suelo, generaba tsunamis, creaba terremotos y hundía embarcaciones. Hasta mitológicamente hablando, el número 3 tiene demasiado poder. El día se divide en tres fases, donde vamos ejerciendo nuestras actividades y también recargando energías. Mañana, tarde y noche. Nosotros tenemos tres sorprendentes sistemas cerebrales. El cerebro reptiliano, límbico y neocórtex. El cerebro reptiliano es como el cerebro más instintivo. Nos lleva a reaccionar con nuestros movimientos más primitivos y básicos. Respiración, supervivencia, etc. El cerebro límbico es el que ejerce, es el más emocional. Es el que ejerce la expresión motora de nuestras emociones. Y el tercero, el neocórtex. Este cerebro es el que desarrolla el proceso cognitivo de nuestras decisiones lógicas y razonadas. Dentro de las personalidades, el número 3, que también tiene mucho poder. Y le pueden llamar de otra manera, el número del triunfador. Se ponen una meta y la logran. El éxito es lo único que buscan. Hacen cara frente a la adversidad siempre. El 3 es la meta. Bueno, y a todo esto van a decir, ¿y por qué tanto hablar del número 3? No les voy a pedir que depositen 3 mil dólares en mi cuenta bancaria. Ok, no. Tampoco quiere decir que traigo boletos de la Lotería Nacional llenos de números 3. Lo que sucede es que el número 3 es tan importante para que el ser humano pueda alcanzar el equilibrio, la plenitud y la abundancia. Se han dado cuenta que en muchos momentos lo que hacemos es reaccionar ante lo que nos sucede. ¿Por qué no decidimos qué hacer ante lo que nos sucede? No nos conocemos y ahí está la clave. Recuerden, no es lo mismo reaccionar que decidir. De niño la pasé muy mal. Tuve una infancia horrible y en mi adolescencia, por ende, cometí bastantes tonterías. Y hoy en la madurez entiendo que somos el resultado de dos facetas en nuestras vidas y una tercera que sigue evolucionando. Vamos a irnos un poquito más adentro de la información. Nosotros llegamos a este mundo de forma biológica. En 1912, George Ivanovich Gurdjieff, padre de los temperamentos, se percató que nosotros llegamos con diferentes características a este mundo. ¿Ubican este logotipo del cerebro y el corazón que simula el equilibrio? Ok, pero ¿por qué? Si son solo dos elementos, ¿por qué no siempre reaccionamos de forma equilibrada? ¿Por qué no son solo dos? Otra vez son tres. Llegamos a este mundo con características emocionales, racionales y motrices. Ahora entendemos el por qué de repente pensamos más rápido o sentimos más rápido. El día que yo identifiqué cuál era mi temperamento cambió mi vida. Después llega el carácter. El carácter se desarrolla en nuestra socialización primaria. El carácter tiene que ver con quién nos educó. Y después, porque recuerden que son siempre tres, si ya hablé del temperamento, carácter, la personalidad es el último. Claudio Naranjo, reconocido como la última persona que desarrolló esta teoría, decía que la personalidad, que es nuestra manera de comportarnos ante la vida, es la consecuencia de los otros dos. Esto quiere decir, el temperamento más carácter nos da la personalidad. Ahora entendemos por qué es tanto problema tomar decisiones equilibradas. Claro, no es fácil, porque no nos conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Que esto se puede ejercitar. Cuando yo entendí cuál era el músculo que iba a llevar al equilibrio de mi temperamento, empecé a llevarlo a cabo. Yo llegué a pesar 147 kilos, me fumaba una cajetilla diaria de cigarros y me mordía las uñas. Ya no. Esto quedó atrás. Iban a estar diciéndome, bueno, Cristian, ya, dinos, ¿por qué? ¿Cómo lo hiciste? El día que entendí que mis características dentro de mis temperamentos eran más emocionales, empecé a trabajar con las otras dos. Y aterricé la parte racional y empecé a leer, a certificarme, a escribir un libro. Después me fui con la motriz. Empecé a ponerme límites, tomar decisiones, hacer ejercicio, ponerme en acción. Cuando esto sucedió, empecé a equilibrar mi parte emocional, racional y motriz. Y empecé a tomar decisiones instintivas, equilibradas. Después, llega el carácter. La pasé muy mal ahí. ¿Saben por qué? Porque ahí es justamente donde yo tuve que profundizar tanto, porque estaba tan dolido, de no entender por qué no era suficiente. ¿Por qué no me querían? ¿Por qué mi madre no me había dado lo que yo necesitaba? ¿Cuántas veces no criticamos a nuestros padres? ¿Cuántas veces? Emitimos un juicio de valor de por qué no me quieres, no me das lo que yo necesito, ¿para qué me tuviste? El día que yo entendí que las personas que me educaron eran más racionales y motrices, entendí por qué a mi temperamento no le habían dado la cantidad de emocionalidad que yo necesitaba para ser mi mejor versión. Claro, porque no llegamos equilibrados, hay que trabajarlo, se ejercita. Y después, otra vez, me falta uno. Y cuando empecé a desarrollar el tema de la personalidad y a profundizar, me sentí tan tranquilo. Porque aparte, dejé de compararme con los demás y empecé a trabajar hacia adentro. La personalidad es más o menos como estas fichas de dominó que paras y que ejerciendo la fuerza sobre una, las otras dos caen. La última que cae es la de la personalidad, porque esa la seguimos desarrollando. Desde la juventud hasta toda la madurez. Otra vez, pues por eso nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones, ¿no? La gente anda pensando que es súper fácil. Yo decido en todo, pues si no es helado de vainilla y de chocolate, aunado a cuestiones que nos pasan en nuestra infancia, eso es lo que va generando debilitar el autoconocimiento. Ese es el camino. El día de hoy yo quiero invitarte a que te dirijas al autoconocimiento. Después del autoconocimiento tienen más pasos. Sí que pensaban que era uno. No, pues sí cuesta mucho trabajo, pero se logra. Después del autoconocimiento y entender cuál es su temperamento, carácter y personalidad, en ese momento hay que trabajar, hay que equilibrarlo para tomar decisiones seguras en nuestra parte instintiva, emocional y racional. Cuando yo comprendí esto, no solo empecé a ejercer sobre mí un equilibrio, sino en muchas personas. Y me he llevado tantas increíbles sorpresas. Cuando tienes autoconocimiento, lo tienes todo. Cuando yo empecé a generar esto, me percaté que empecé de verdad a encontrar mi mejor versión en mi vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Y se oye muy global, ¿no? Lo que sucede es que ¿quién toma esas decisiones en esas cinco áreas? Yo. Hay que capacitarme a mí. Hay que dejar de ver al de junto para observarme a mí cuáles son mis habilidades y debilidades para ser mi mejor versión. Porque si tú le das tu mejor versión al universo, el universo se va a encargar de darte su mejor versión. Y esto me hace reforzarles autoconocimiento equilibrio, plenitud y abundancia. Y como decía mi abuelo, ¿cómo se logra esto? Con el efecto 33.3. Gracias.